qué pasa repromothers cómo estáis hoy os traemos bases giratorias muy fáciles de hacer y que quedan geniales en las estanterías donde tenéis esas colecciones poniendo el artículo encima que vaya girando para un lado para el otro bueno aquí os enseñamos cómo queda y su construcción es muy fácil necesitáis un arduino enano porque es pequeñito necesitéis un motor paso a paso con su controladora y necesitéis una tapa que está por ejemplo es una base de nesquid recortada pero vosotros usar una de un tamaño más o menos similar vale luego necesitéis un cacho de madera para hacer la base y así nos quedaría bueno un plato giratorio ya veis que nos puede valer 40 euros 24 euros el más barato que veo por aquí 25 euros nosotros lo vamos a hacer por 5 euros entonces si queréis hacer varios platos giratorios pues mira os viene estupendo este vídeo el motor vale un euro con la placa incorporada el arduino vale pues tres euros en total 4 euros más gastos de envío por lo tanto si queréis varias bases giratorias esto creo que es lo más recomendable lo vamos a hacer muy muy sencillo sin botones y sin nada presentamos un poco en la maderita el motor con su placa y calcula es la altura para que no nos roce si no recortamos no hay problema recordéis un poco ahora presentáis cómo vais a querer colocarla y tenéis que poner un positivo lo vamos a sacar del primer pin de arduino nano este que veis en imagen ahí soldáis un positivo porque es un positivo de 5 voltios que va a alimentar la placa lógica por lo tanto aquí donde pone más le soldamos ahí el cable no tiene más ciencia negativo el negativo el negativo a arduino ahí tenéis el negativo que va a la placa lógica de la controladora y después tenemos el d2 d3 d4 y 5 los digitales de salida conectáis d2 con in 1 el d3 con in 2 el d4 con in 3 y el d5 con in 4 por ejemplo y ya lo tenemos ordenado ya está no hay más conexiones que esto bien ahora tenemos que echar silicona a la tapa y hacer un molde para que encaje en el motor pero que no se nos pegue al mismo sino simplemente en el eje que se mueve dejáis que seque y aquí estoy con un código probándolo ya veis gira sin problemas y todo está bien conectado nos tiene que dar una cosa así hacerlo algo pequeñito para que disimule vale yo lo voy a dejar así veis que ahora ya se con la silicona tiene su forma de encaje y una vez que encaja mueve cualquier pequeño objeto que tengáis si queréis algo un poco más robusto pues ya sabéis una tapa más grande y tenéis que perfeccionar un poco el ajuste el enganche al motor así suficiente ahí lo veis para el código de arduino lo voy a bajar directamente desde esta página os voy a dejar el enlace en la descripción vale aquí también os va a hablar un poco de motor paso a paso para que quiera saber algo más sobre esto lo que tienes que hacer es copiar este código que os viene aquí y que ha hecho este autor entonces como es un código un poco complejo para no ponerme yo a explicarlo vosotros lo copiáis y os voy a indicar lo que tenéis que cambiar lo pegáis en el programa de arduino vale y ahora lo que tenemos que modificar es las conexiones donde tenemos nosotros los pines que hemos dicho que es en 2, 3, 4 y 5 de 2, de 3, de 4 y de 5 y en la velocidad yo le voy a poner 9000 no tenéis que cambiar nada más porque así va más lento y le dais a subir este código nos va a ir girando para un lado y para otro os dejo con la presentación vale después vosotros tenéis que adornar un poco el borde del soporte le podéis poner ahí cinta de plata pintarlo ponerle por ejemplo algo que ponga nintendo bueno lo que vosotros queráis y que quede un poco más llamativo a la vista bueno repromover si este vídeo os ha parecido interesante habéis aprendido algo en él o os ha resultado entretenido darle a like y no olvidar de suscribiros al canal venga hasta el próximo vídeo un saludo a todos un saludo a todos